Muy buenas tardes, mis queridos aspirantes, bienvenidos a este live donde estaremos trabajando, hablando precisamente sobre todo lo que deben de saber acerca del proceso para la Universidad Naval, chicos. Así es, ya salió precisamente la convocatoria 2024 para la Universidad Naval o, mejor dicho, para todos estos establecimientos educativos navales, chicos. Así que hoy vamos a ver precisamente cuáles son los requisitos, cuáles son los puntos que debes de cuidar si vas a aplicar a la naval y sobre todo todo el proceso de admisión, desde la parte de registrarse, la parte del examen, la parte de la convocatoria, pues y cada uno de estos puntos los vamos a ver ahorita en este live. Cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier información que ustedes quieran, vamos a ir dejándola en comentarios. En un momento voy a estar ahí leyendo sus comentarios para poder darles este seguimiento. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya con este proceso convocatoria Universidad Naval? Antes de comenzar, quiero que también tengamos claro lo siguiente. Vamos a estar hablando acerca de la parte del nivel profesional, ¿de acuerdo? En esta convocatoria se habla completamente solo al análisis de procedimientos, de requisitos, de proceso de registro y todo, para el nivel profesional. Si ustedes quieren que traiga otro live donde hablemos sobre el técnico profesional, entonces sin ningún problema, déjenme en comentarios ahí. Yo quiero para el técnico profesional, nivel técnico profesional y con gusto les traeré otro en vivo, precisamente para explicarles el proceso para técnico profesional. Pero en este será para profesional. Así que vamos a comenzar, chicos. En esta convocatoria tienen que saber que también existen algunas becas que proporciona la Universidad Naval, las becas del Sistema Educativo Naval. Pero estas solamente son proporcionadas cuando tú ya has sido cadete. O sea, cuando ya eres cadete, cuando ya pasaste todo el proceso de admisión, el examen, la prueba física, la prueba psicológica y todo. Cuando tú ya pasaste todo este proceso y ya eres como tal un cadete dentro de la Universidad Naval, entonces te pueden proporcionar una beca donde puedes cubrir desde tu equipo de cómputo, desde alojamiento, servicio de alimentación, vestuario y equipo, servicio médico, instalaciones deportivas, actividades culturales y la parte de pensión recreativa estudiantil. Esto, recuerden, siempre y cuando hayas pasado el proceso de admisión. Por lo tanto, por lo tanto, es sumamente importante que tú primero hagas el proceso de admisión. Ahora, ¿qué pasa? Permanencia. ¿Cómo vas a generar este ingreso a alguna de estas estancias educativas navales? ¿Cómo vamos a generar este ingreso a alguna de estas estancias educativas navales? Bueno, antes de que comencemos, debes estar al 100% seguro de que quieres entrar a la naval. Esto, ¿por qué te lo digo? Incluso en la misma convocatoria hacen este espacio importante y te dicen, hey, chicos, reflexiona. Piensa que entrar a la naval no es nada más cuestión de, ah, voy a entrar a la naval y se acabó. No. Aquí mismo en la convocatoria te dicen, debes de tener en cuenta que si entras a la naval, esto va a requerir de un cambio, un esfuerzo físico y mental. ¿De acuerdo? Ustedes conocen las exigencias que les pueden permitir o que les pueden solicitar a los que vayan a estar como cadetes dentro de estas escuelas, dentro de esta universidad. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que tener bien consciente, tienen que saber al 100% que realmente quieren aplicar a la naval. ¿Por qué? Porque ya saben que les van a pedir estudio, orden, limpieza, disciplina y sacrificio. Son los representantes prácticamente de la nación dentro de estas universidades, chicos. Así que piénsenlo primero, dense el momento de reflexionar. Y si están con toda la actitud y sobre todo con las ganas de enfrentar este reto físico y mental, pues a darle. Comencemos entonces el primer paso. Para poder ingresar a la naval hay ciertos requisitos, o bueno, varios requisitos que hay que cubrir. ¿Cuáles son algunos de estos requisitos para poder estar en estas estancias educativas navales? Bueno, en primer lugar, tienes que ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Ojo, aquí voy a hacer una pequeña observación, porque a lo largo del documento van a ustedes a estarse encontrando con esta sección. Miren, a lo largo del documento se van a estar encontrando con estas secciones, que es la parte de NP y NTP. ¿Qué significa esa NP y esa NTP, chicos? Representa o significa el NP, nivel profesional, que es el que vamos a hablar en este videíto. Y el NTP representa nivel técnico profesional. Aquí viene la parte superior, miren. Nivel profesional es NP y NTP la parte de nivel técnico profesional. Recuerden, en este videíto estaremos hablando solamente del nivel profesional. ¿Vale? Entonces, primero que nada, necesitas ser mexicano y no tener otra nacionalidad. También necesitamos ser solteros, sin descendencia y no estar embarazada, en el caso de las chicas, comprometiéndose a permanecer en ese estado hasta que apruebe su examen profesional. ¿Ok? Entonces, ya saben, ahí tenemos este pequeño requisito que las chicas, las señoritas, pues hay que considerarlo si van a aplicar a la naval. Luego, contar con su clave única de registro de población, ya que es uno de los puntos o requisitos más importantes para poder generar su proceso de admisión. De hecho, es como si fuera su identificación, ¿no? Es su identificación durante el proceso de admisión, por lo tanto, hay que tenerlo a la mano. ¿Sale, chicos? Luego, la parte de la edad mínima de ingreso es de 17 años, 11 meses y 30 días. Esta edad mínima debe de ser computada al 31 de diciembre de 2024 y aplica para los dos procesos, tanto a nivel profesional como a nivel técnico. La edad máxima de ingreso depende del nivel de estudios al que decidan ingresar. En ambos casos debe ser computada al 5 de agosto de 2024 y es 20 años con 11 meses, 30 días para nivel profesional. Entonces, si ya te pasaste los 20 años y 11 meses, ya no vamos a poder aplicar. Solamente tenemos, entonces, del límite de los 17 años, 11 meses, 30 días, que es prácticamente 18 años. A los 21 años, este proceso o este intervalo de edad para poder aplicar a la universidad naval. Rato importante, la parte de la estatura, que creo que es uno de los requisitos que es muy fácil poder determinar si realmente podemos aplicar o no podemos aplicar. ¿Cuál es? La estatura mínima de ingreso depende del género y es la siguiente. Para las mujeres, la estatura mínima es de 1.58 metros. Si alguna de ustedes ya mide menos de esta estatura, pues lamentablemente ya no podrán aplicar al proceso de admisión en la naval. Y en los hombres es de 1.63. Hay una diferencia de 5 centímetros. Así que, si tienes esa estatura, pasas esa estatura sin ningún problema, vas a poder aplicar en este proceso de admisión 2024 a la naval. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos con los siguientes requisitos. Además de esto, de la estatura, además de la descendencia, de la edad, de que seas mexicano, que no tengas otra nacionalidad, ¿qué otro detalle tenemos que nosotros observar también? La parte de la complexión física. Recordemos que en la parte de la naval se trata de mucho ejercicio, de mucha actividad física y, sobre todo, pues, de alto desempeño físico. Y, por lo tanto, en este caso, te ponen también el condicionante o el requisito acerca de tu índice de masa corporal, que también se diferencia de acuerdo con, dependiendo de la parte de la edad. Dice, complexión física y peso corporal acordes a su estatura y edad. Índice de masa corporal mínimo mayor a 18 para nivel profesional, igual para técnico. Índice de masa corporal máximo menor de 25. Eso quiere decir que tienes, a partir del intervalo de 18 a 25 en el índice de masa corporal, para poder aplicar a la naval. Ese es el intervalo. Si tu índice de masa corporal está dentro de esos intervalos, puedes aplicar. ¿Y cómo puedes determinar este índice de masa corporal? Aquí lo menciona. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso expresado en kilogramos, tu peso expresado en kilogramos, dividido por la estatura al cuadrado expresada en metros. ¿De acuerdo? Esto significa, por ejemplo, si tenemos una cantidad de 100 kilogramos, 100 kilogramos, por ejemplo, suponiendo que es una persona grande, así como su servidor, por la estatura a, dice, dividido por la estatura al cuadrado, suponiendo que en este caso estamos hablando de 1.80 exactamente, sería al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos nosotros que dividir el 100 kilogramos entre la estatura expresada en metros elevada al cuadrado. De esta manera, tú podrías calcular precisamente este índice de masa corporal para poder determinar si entras dentro de este intervalo de mayor de 18, pero menor a 25. Luego seguimos con la parte del promedio. Otro de los requisitos que a lo mejor te va a costar bastante si en dado caso vas mal en la escuela, si vas mal en la prepa. Hay que cuidar esos detalles. ¿Cuál es el mínimo promedio que te pide la universidad naval para poder aplicar y para poder ingresar a sus carreras? Bueno, 7.5 en bachillerato para nivel profesional. Ojo, porque aquí vamos ahorita a aclarar algunos detalles. El 7.5 tiene que ser, por ejemplo, si tú eres aspirante a la naval y estás ahorita estudiando la preparatoria, entonces ese 7.5 tiene que ser resultado de tu historial académico de primero a quinto semestre, si todavía estás estudiando la prepa. ¿De acuerdo? De primero a quinto semestre. Durante esos cinco semestres debes de cumplir con ese 7.5 como mínimo y debes de tener en todas tus materias calificaciones aprobatorias. O sea, no se vale que a lo mejor si tengas un promedio de 7.5, pero que a lo mejor alguna de tus calificaciones la reprobaste o que las tengas todavía arrastrando. No, todas tienen que tener ya calificación aprobatoria. Luego, avanzamos con la parte clínica. Tienes que estar clínicamente sano. Para eso te dan un apartado que viene en la misma convocatoria y que si tú quieres que analicemos ese apartado B para poder analizar cuáles son estos puntos del estado de salud, déjamelo en comentarios y en otro videíto te haré el detalle, el paso a paso de a qué se refiere el apartado B sobre el estado O de estar clínicamente sano. Luego, nos vamos hacia el esquema de vacunación. Creo que es uno de los datos que se está agregando en esta convocatoria o que se está desarrollando más específicamente en esta convocatoria, donde dice esquema de vacunación completo, acorde a la fecha que tenga el ingreso a los estancias o a los centros educativos de la naval. En el apartado C, que viene también en la convocatoria, viene un ejemplo, vienen tres ejemplos de hecho, de cómo puedes tú tener tu cartilla de vacunación de acuerdo con la edad que tengas también, ¿vale? Entonces, igual, si quieres un videíto donde explique esa parte de la cartilla de vacunación, tan solo mándeme un mensajito y con gusto les voy a apoyar. Y aquí dice vacunas adicionales y no son de carácter obligatorio, las siguientes, así que tenlo en cuenta para tu proceso. Los aspirantes masculinos mayores de edad que sean aceptados se les requerirá un ingreso a los centros educativos de la naval, la cartilla u hoja de liberación del servicio militar nacional. Así que aquellos que lleguen a quedar como aspirantes seleccionados y que ya hayan pasado a la siguiente fase, les van a pedir esa liberación del servicio militar. ¿De acuerdo? Avanzamos. ¿Qué más aparte de estos requisitos? ¿Qué es lo que debemos de cuidar para poder ingresar a la universidad naval? Bueno, el promedio es lo que les mencionaba ahorita. Si ustedes todavía están estudiando ahorita la preparatoria de primero a quinto semestre, sus calificaciones tienen que ser aprobatorias y las asignaturas con promedio general de 7.5 como mínimo. Si tienes más de 7.5, y creo que este es otro de los factores más importantes, si ahorita a lo mejor estás pensando aplicar y estás emocionado por hacer este proceso, entonces primero hay que revisar que en tu proceso de preparatoria hasta el momento, que ya vayas a lo mejor ahorita en sexto semestre, que hasta el momento, hasta en quinto semestre, tengas este comprobante donde certifiques que tienes este 7.5 mínimo o más de 7.5. Si estás por debajo de este 7.5, una de dos. Si estás estudiando prepa, te esperas a terminar la prepa para que en tu certificado final tenga un promedio mayor de 7.5 o vemos la manera de que saques tu constancia donde acredite que tienes ese 7.5 como mínimo. Y recuerda que este 7.5 lo tienes que comprobar, lo tienes que certificar con base en un PDF con sello y firma de la institución. ¿Vale? Esos son los detalles que debes de tú considerar en ese tipo de procedimientos. Ahora, en caso de tener asignaturas reprobadas en algún semestre, deberás presentar un documento en el que se indique la fecha en que se acreditaron. Eso es lo que les mencionaba ahorita. Si tú en algún momento llegaste a, pues, ni modo, reprobar alguna materia, tienes que acreditar, mostrar evidencia de que realmente ya acreditaste esa materia con promedio general de 7.5 como mínimo. PDF con sello y firma. También tienes que llevar tu documento ahí que valide que sí acabas de tener esa materia aprobada. Documentos originales de ser aceptado como cadete. Ojo, esto es cuando ya pasaste el proceso del examen de admisión, cuando ya pasaste la parte de los procesos de evaluación física, psicológica y médica. Dice, cuando tú ya pasaste todo ese proceso y fuiste aceptado como cadete, deberás presentar tu certificado de estudios de bachillerato correspondiente al momento de presentarte en el establecimiento educativo naval. Ojo, importante el certificado, ya que para hacer este procedimiento hay que tenerlo original. ¿De acuerdo? Y luego dice, documento original, si no cuentas con el certificado de estudios, deberás presentar al momento de ingresar al establecimiento educativo una constancia. Recordar que esta constancia tiene que estar también firmada y sellada por la institución donde acredite que ya terminaste como tal el bachillerato. Estos son los datos importantes relacionados con el 7.5, que es el parte del promedio, los datos académicos que debes de cumplir. Otro de los puntos más importantes que prácticamente es una gran referencia para saber si puedes seguir o te esperas a terminar la preparatoria y poder aplicar a la naval. Así que es importante, vean que aquí es importante que tengas tú un buen desarrollo académico, no solamente en la universidad, sino que también previo a la universidad. Mínimo ese 7.5. Muy bien. ¿Qué otras restricciones tenemos? Bueno, la parte de los tatuajes y la parte de las perforaciones. Híjole. ¿Cuál es este otro de los requisitos? Bueno, podrán ingresar teniendo tatuajes. Sí, puedes ingresar con tatuajes. Sin embargo, la condición es siempre que estos se encuentren en zonas del cuerpo no visibles. Cuando portes los uniformes de la institución, incluyendo los uniformes deportivos o de deportes, que no excedan una dimensión máxima de 10 por 10 centímetros. Así que, más o menos ya vele midiendo si tienes algún tatuaje, ve identificando más o menos cuál es la superficie que pueda tener o haz incluso una hojita de papel donde midas 10 por 10 y vaya revisando. Si en dado caso tienes tatuaje, vaya revisando que no tengan o que no excedan esa dimensión o esa superficie. Que las imágenes no sean ofensivas a la moral o que hagan apología al delito. En caso de tener más de un tatuaje, estos no deberán ocupar más del 10 por ciento de la superficie corporal. En el caso de las cicatrices causadas por tatuajes que hayan sido retiradas de cualquier parte del cuerpo, no deberán exceder de 10 centímetros. O sea, si te quitaste los tatuajes, a lo mejor vas a decir, bueno, pues yo me quité tatuajes, así que no pasa nada. Sí, pero tiene la misma condición, no tiene que exceder más de esos 10 centímetros en cuanto a la superficie. No se aceptan perforaciones en el pabellón de la oreja o en cualquier otro lado del cuerpo. Así que, ten en cuenta sus detalles. Al personal femenino solo se le permite una perforación en cada pabellón de la oreja. Así que, solamente una perforación, por si alguna mejor, algún aretito que usen por aquí, solamente es en la oreja y hasta ahí y solamente está permitido para el personal femenino. El personal femenino que ingrese podrá tener el cabello largo, no excedido en volumen y deberá usarlo debidamente recogido mientras porte el uniforme, a manera de que el tocado asiente correctamente quedando por fuera del cabello recogido, que en esta parte, pues sería aquí recogido el ejemplo. Muy bien, creo que estos son otros de los datos de los requisitos que, uff, a lo mejor muchos de ustedes pueden considerar y sobre todo cuidar al momento de hacer su registro. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? Porque si ustedes inician su proceso de admisión, supongamos que inician su proceso de admisión, aplican su examen, pasan los puntajes del examen, quedan en lo más alto, pero cuando vayan a la parte definitiva, donde les van a hacer toda esa observación, el análisis físico y todo, y llegan a detectar ese tipo de irregularidades, puede que ustedes lo saquen del proceso solamente por esos detalles. Así que tengan mucho cuidado. Muy bien, no ser desertor ni haber causado baja de algún establecimiento del sistema educativo naval, sistema educativo militar, náutica o civil por tener mala o regular conducta. Ya ven, la parte de la conducta también es muy importante. Y personal naval en activo, en el servicio activo, desea, bueno, pueden participar todas aquellas personas que estén en el servicio naval activo siempre y cuando hagan un registro o hagan un aviso a sus autoridades para poder participar. ¿Sale? Muy bien, continuamos. Causas de exclusión del proceso de selección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los puntos que pueden a ti sacarte de este proceso de admisión a la universidad naval? Que son, claro, los más importantes, parte de los más importantes para que tú puedas generar este proceso. Los aspirantes pueden ser excluidos del proceso de selección si se detecta durante el proceso de selección que no cumple con alguno de los requisitos establecidos. Es lo que les mencionaba. Si tú a lo mejor dices, bueno, me voy a aventar con un tatuaje que tiene una extensión mayor de 10 centímetros, hago el proceso y cuando llego allá, porque ya pasa el examen y cuando llego allá me detectan, se pueden excluir del proceso de admisión. Son aquellas personas que hayan manifestado cumplirlos, pero que en la realidad no los cumple. Por ejemplo, no cumplir con la estatura mínima, no cumplir con el peso o el índice de masa corporal, contar con otra nacionalidad, estar casado, tener descendencia, etcétera. Todos los puntos o que acabamos de mencionar en la sección anterior. También no alcanzar una calificación suficiente en el examen académico que lo coloque en un lugar para cubrir vacante para ingreso. Este es uno de los puntos importantes. A lo mejor tú ya pudiste garantizar, puedes asegurar que ya cubriste toda la parte en cuanto física de estatura, de tatuajes, de promedio, pero el otro punto importante es tu resultado en el examen académico. Si tú no logras quedar entre los más altos o los puntajes más altos del examen académico, entonces no vas a lograr entrar a la Universidad Naval. Así que te recomiendo de una vez, vete preparando, empieza a estudiar, ¿sale? Tu examen va a ser el Exami 2 Ceneval 2024. Hay que empezar a estudiar. Y luego dice, no aprobar el examen médico, el examen físico o el examen psicológico. Emplear acciones fraudulentas durante el proceso de selección. Prácticamente, si tú alguno de estos puntos no los cumples, despídete de tu aspirante seleccionado en las estancias educativas de la Naval. Pero ahora sí, vamos a ver cuáles son o cuál es la oferta educativa para este 2024 en esta universidad. ¿Cuál es la oferta educativa? ¿Cuáles son las carreras que van a estar disponibles? Bueno, en la Heroica Escuela Naval Militar van a tener disponibles tres carreras. En este caso es Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Aeronaval e Ingeniería en Hidrografía. Estas carreras, y aquí va un dato importante, estas carreras tienen una duración de ocho semestres, chicos. Tienen una duración de ocho semestres permaneciendo interno. Eso significa que tú estás ahí en la universidad, internado, estudiando durante esos ocho meses. Aquí tenemos la dirección, por si alguno de ustedes quiere aplicar a esta escuela naval heroica. y aquí tenemos la referencia de que se encuentra en Veracruz. Así que esas son las tres carreras que va a aplicar la Heroica Escuela Naval Militar en Altón Lizardo, Veracruz. Ahora, aquí tenemos nosotros la parte de la imagen, Ingeniería en Sistemas Navales, cuerpo general, aquí está la imagen, su pequeño escudo en esta parte. Tenemos también la ingeniería aeronaval, que es para la parte de aviación, aeronáutica naval, piloto aviador, ahí está, y también la parte de Ingeniería en Hidrografía, Infantería de Marina. Ahí tenemos nosotros los diferentes escudos y las diferentes especialidades que van a tener en esta escuela heroica naval. Si vamos a la escuela médico naval, si vamos a esta escuela médico naval, ¿cuáles son las diferentes carreras? Bueno, tenemos en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, para primero ubicarnos, esta escuela va a estar en la Ciudad de México. Las carreras que se ofertan dentro de esta escuela son carreras que tienen una duración de 10 semestres, chicos, y esos 10 semestres permaneciendo interno como cadete de esta escuela. ¿Y cuáles son estas carreras? Bueno, tenemos a licenciatura en médico cirujano naval, servicio de sanidad naval, médico cirujano naval. Aquí tenemos estas dos especialidades que en esta parte son para médico cirujano en la naval. Y asimismo, también tenemos la parte de la escuela de enfermería naval. La escuela de enfermería naval también es otra de las escuelas que tenemos disponibles para esta universidad y también se encuentra en la alcaldía de la Ciudad de México. Entonces, ingenierías, hasta el momento tenemos las tres carreras de ingeniería, están en Veracruz, médico cirujano, Ciudad de México y enfermería, también Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia que existe entre médico cirujano y enfermería? Fíjense en el dato, la carrera de enfermería o la escuela de enfermería naval vas a cursar ocho semestres, así como la parte de ingenierías. Así que prácticamente la carrera más extensa en la naval es la de médico cirujano con sus diez semestres. Y también vas a permanecer interno durante este proceso de estudios. Vamos a continuar, chicos, vamos a continuar. licenciatura en enfermería naval en esta parte también es servicio de sanidad naval y licenciatura en enfermería naval. Ahí lo tenemos ya la imagen y listo. Fase preliminar. Ya vimos la oferta académica, ya vimos los requisitos, ya vimos los puntos que debes de revisar. Estoy seguro que hasta este momento tú ya puedes, ya incluso decidiste cuál es la carrera que vas a querer participar y aplicar tu examen académico para lograr ese aspirante asignado. Pero ahora la fase preliminar. ¿Qué significa la fase preliminar? Este proceso de admisión a la Universidad Naval se va a desarrollar en estas dos fases. Fase preliminar y fase definitiva. La fase preliminar ¿a qué se refiere? A todo el proceso de registro, de inscripción, de revisar todos estos datos que cumplas con cada uno de los detalles y llegar a la parte de tu examen académico. El examen académico se refiere como tal al examen de admisión. ¿Cuál es el examen que te van a aplicar? El examen CENEVAL. CENEVAL 2024 Exani 2. Observación importante. No vayan a confundirse. ¿Por qué? En la convocatoria vienen los procesos de admisión para nivel profesional, que es el que estamos trabajando o hablando ahorita, y el nivel técnico profesional. Aclaro lo siguiente. En el nivel profesional, que es como nivel superior, universidad, el examen es el Exani 2. y en el nivel técnico profesional, que es como un tipo bachillerato técnico, aplican el Exani 1. Así que hay que tener cuidado. Si tú vas a estudiar, vas a descargar un material, vas a aplicar a este examen, debes de saber desde el principio que tu examen es Exani 2 CENEVAL 2024. ¿De acuerdo? Eso es un paso importante. Y el examen te lo van a aplicar el 21 de abril de este mismo año. El examen va a ser desde casa, ¿sale? Con tu computadora, en casa, el espacio adecuado para que puedas aplicar este examen el 21 de abril de este mismo año. Entonces, fase preliminar en la aplicación. ¿Cómo voy a aplicar a este examen o cuál es el proceso? Ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada, debes de saber que tienes que tener a la mano al momento de generar tu registro en la página de la CEMAR, que es la página oficial para poder realizar este registro de primer ingreso, debes de tener a la mano una fotografía digital de 170 por 200 píxeles. Esto se puede ir modificando. Dice, en formato JPEG o PNG, no mayor a 400 GB. Tu fotografía la puedes adecuar en Paint, donde podrá cambiar los píxeles y posteriormente subirla al sistema. Entonces, importante, número uno, anótale por ahí fotografía digital con estas características para tu registro en línea. Primer punto que hay que tener listos. Bueno, una vez que ya hayas confirmado todo lo demás sobre el promedio y todos los detallitos. Certificado de estudios. El certificado de bachillerato, bueno, en este caso para nivel superior, se deberá de subir en formato PDF. Debe ser legible para ser aceptado y en el caso de constancia de estudios, deberá contener sello y firma de la autoridad educativa. Claro, si tú vas a aplicar a la naval y apenas estás estudiando o estás terminando la prepa, entonces tu proceso o tu documento que va a acreditar tu certificado de estudios es esta constancia de estudios. Pero fíjate, tiene que llevar sello y firma de la autoridad educativa. Así que, tienes que solicitar esa constancia de estudios para poder subirla a la plataforma. Número tres, comprobante de pago del examen Ceneval. El sistema te genera en automático una línea de captura con la que podrás acudir a la sucursal Banamex. Ojo, o pagarlo en línea. Los costos varían conforme al nivel educativo al que desees ingresar, siendo esto los siguientes. Tú vas a ingresar y hablamos ahorita precisamente del nivel superior, tu monto a pagar para el derecho a examen es de 243 pesos que es el Exani 2. Recuerda, Exani 2, Exani 2. Si tú ya tienes estos tres procesos, tres pasos, fotografía, constancia o certificado de estudios y tu comprobante de pago al examen de Ceneval, entonces, ahora sí podemos pasar al registro en línea. Dice, para obtener tu recibo de pago deberás dar clic en el ícono de generar recibo. En la página viene una parte específica donde menciona generar recibo. Descargarlo e imprimirlo. Tu recibo de pago contiene tu nombre completo, número de registro, carrera, la que te registraste así como el monto a pagar. El banco validará la línea de captura para que realices tu pago correctamente y aquí está el comprobante, ahí es donde va a aparecer que ya tienes este pago realizado y ahora sí seguir con tu proceso de admisión. Importante, de acuerdo. Ahora, proceso de registro en línea. ¿Cómo es tu proceso de registro en línea? Veamos. Paso número uno, para registro. Crear cuenta con tu CURP, lo que habíamos mencionado desde el principio, tener el CURP a la mano, esa va a ser tu identificación, con tu CURP, correo electrónico y tu contraseña, posteriormente deberás validar en la notificación que recibas vía correo electrónico. Registro, llenar campos de registro, adjuntar tu fotografía, el certificado o constancia de estudios y el comprobante de pago del examen Ceneval. Validación en 48. Una vez que ya existe este registro y la parte del preregistro, ahora viene la validación. En 48 horas, la UNINAP verificará tus documentos y te notificará por correo electrónico si son correctos, si son correctas o presentan alguna observación. Este proceso, creo que la mayoría de las universidades tienen este pequeño sistema de validación, así que hay que estar al pendientes. Ojo, ¿por qué tenemos que darle un protagonismo a este paso de validación? Porque en el proceso de admisión, los estudiantes y sobre todo porque yo sé que ustedes van a hacer su proceso solitos o acompañados, pero por favor, preferentemente que ustedes mismos vayan realizando este proceso, la validación es importante y muchos llegan al paso de registro, dejan el registro ahí pensando que ya todo fue aceptado y no revisan. Aguas, hay que estar al pendientes de esta validación. ¿Por qué? Porque si te hacen alguna observación tienes que modificarla y corregirla. No vayas a cometer el error de decir ya subí todo, ya se cumplió todo, no he revisado la validación, de seguro me van a aceptar todo y ándale, después te vas dando cuenta que te regresaron a algún documento. Así que validación, ojo, mucho ojo al momento de hacer tu proceso. Y folio Ceneval, una vez validados tus documentos deberás contestar la encuesta Ceneval e imprimir el comprobante de registro de aspirante. Aquí es cuando ya te van a dar como tal a ti tu número para poder aplicar tu examen de admisión. Entonces, pre-registro, registro, cuidado con la validación, que te digan que ya están aceptados tus documentos y ahora sí al final la parte del folio para poder tener tu número y aplicar tu examen de admisión. La pregunta aquí dice, evita que familiares, amistades, realicen tu registro. En resumidas cuentas, cuida mucho tu proceso de admisión. Si tú lo vas a hacer, entonces cuida los detalles y sobre todo si te va a ayudar algún familiar o algo que no te quite información o que no te desinforme, que no haga el proceso por ti y se le olvide comunicarte a ti qué pasos deben de seguir. Por eso estamos aquí ahorita, para poder informarte cada uno de estos pasos y que no se te vaya ninguno al momento de hacer tu registro. Padres de familia también dice, en la convocatoria su hijo podrá encontrar las respuestas o sus inquietudes. No omitimos mencionar que resulta de vital importancia que su hijo es quien tiene que realizar el proceso. Lo mismo, todo el registro es completamente en línea porque muchas veces algunos papás pueden pensar y decir, oye, pues si vas a aplicar tienes que llevar documento, tienes que llevar la fotografía, tienes que ir a que te tomen esto, tienes que ir aquello para allá. No, todo el proceso de registro para la parte inicial, la parte preliminar o fase preliminar, todo el registro es en línea. ¿Sale? Si no te creen, muéstrales esta parte de la convocatoria donde menciona o muéstrales este videíto donde le decimos que todo el registro para esta universidad es en línea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de acuerdo? Ya hiciste tu proceso, ya estás con la validación, ya tienes tu polio, ahora sí que viene lo más importante, bueno, la parte más importante en esta fase preliminar, el examen académico. Recordemos que el examen académico es el examen 2. Su objetivo es evaluar el conocimiento general de los aspirantes para poder ingresar a esta sección de la universidad naval. El costo del derecho de examen es de 243, se lo habíamos mencionado, y este examen lo aplicas desde casa, así que tienes que ir pensando en dónde va a ser el área para poder aplicar tu examen, tu equipo de cómputo, los requisitos y todos los detalles. ¿De acuerdo? Recuerda también hacer el pago del derecho de examen en Banamex. Nota, los pagos bancarios realizados, la parte del pago del examen, del derecho al examen, no es reembolsable, o sea, no te lo van a devolver. ¿Por qué? Porque el simple hecho que hagas el proceso de admisión, que solicites como tal, que te den un folio para Ceneval, eso ya genera ese cargo o ese pago como tal, así que esa cantidad que tú pagues para tu derecho examen, no te lo van a reembolsar. Recuerda, Exani 2, Exani 2, Exani 2, tu examen académico. Ahora, ¿cómo te puedes preparar para este examen? Vamos a ver, instrucciones y material complementario. Durante el examen, que es en casa, no vas a poder hacer ninguna trampa. ¿Por qué? Porque durante el proceso del examen de aplicación, el examen académico, no puedes utilizar tú ningún aparato electrónico. Dice, el día del examen académico en línea desde casa, el 21 de abril, anota esta fecha, si pasaste todo el proceso, anota la fecha, 21 de abril, día de tu examen de admisión, deberás contar con el comprobante de registro de aspirante, que es lo que vas a ir sacando en tu proceso de registro. Ah, ahí, permítame, permítame, se voy por acá atrás. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos, ahí está. Te imprimiste en la página web de la Universidad Naval lápiz del número 2 o 2.5, sacapuntas, goma suave, bolígrafo con tinta negra y hojas blancas para realizar operaciones. Durante tu proceso de examen de Xani, te dejan tener esas plumas, lápiz, sacapuntas, borrador y hojas, porque entienden que tienes que hacer procedimientos, pero no más. Dice, así mismo deberás disponer de un equipo de cómputo, escritorio o portátil, una laptop o una PC, una computadora de este torre con cámara web y micrófono. Ojo, tienes que cumplir todos estos requerimientos antes de aplicar tu examen. Y por aquí viene una nota importante. No se permite usar tablet ni teléfono celular. Puede ser propio o prestado por un familiar, amigo, vecino, etcétera. Verificado que cuente con las siguientes características mínimas que establece el Ceneval. Este detalle de las características mínimas, si quieres también una información a detalle o un video donde expliquemos todos estos detalles, déjalo en comentarios y con gusto te voy a apoyar. Ojo, ojo chicos, durante esta aplicación del examen de admisión, tú vas a tener una prueba antes. 15 días antes de la aplicación del examen, en línea, desde casa, te enviará por correo electrónico la información necesaria para el examen de práctica y el examen académico real. En esta parte del examen te dan la oportunidad de que hagas la práctica y sobre todo para que valides de que tu equipo funciona, que valides que descargaste bien el buscador oficial, que valides bien que puedes entrar a la plataforma y sobre todo contestar bien el examen que es la parte de la práctica y con base en esa práctica que ya hiciste te van a aplicar el examen real. Entonces significa que si te van a prestar algún equipo de cómputo hay que considerarlo tanto para la práctica como para el examen académico real. ¿De acuerdo? Ojo, en la misma convocatoria hacen la observación de que no puedes o no está permitido hacer el examen desde un ciberinternet. Tiene que ser desde tu casa en un espacio donde te prestan el equipo o en un espacio donde tengas el equipo personal. ¿De acuerdo? Me recomendamos también que vean los manuales para el servidor, los manuales para la parte de la instalación del navegador seguro. Como les mencionaba, si a ustedes les interesa que tengamos esa información, con muchísimo gusto pueden dejarme un comentario y tendré ese videíto próximamente. Chicos, todo esto son las características que debe de tener tu equipo de cómputo si vas a aplicar el examen desde casa y sobre todo si es la puerta del Ceneval. Me piden desde el Windows 8.1 o el Windows 10 si tienes una computadora Microsoft Windows o una Mac, cualquiera de estos detalles los puedes consultar en la convocatoria o te digo, déjame un comentario donde puedo yo analizar estos detalles e informarte. ¡Ojo! Aquí viene la parte importante. ¿Cuáles son los reactivos, los temas, las áreas importantes que van a venir en tu examen para la naval en este examen Ceneval 2024? Bien. Si tú aplicas alguna de las carreras que tienen como temas la parte de ingenierías que fueron las primeras tres que mencionamos en este videíto, comprensión lectora serán 30 reactivos, redacción indirecta serán 30 reactivos, pensamiento matemático 30 reactivos, inglés, 30 reactivos, ojo, la parte del inglés y dos módulos de conocimientos específicos. Aquí también hay módulos específicos. ¿Cuáles son? Si vas a aplicar a la parte de ingenierías, ¿cuáles son tus módulos específicos? Cálculo y física y vas a tener 48 reactivos. Si no le llamamos a cálculo, si tenemos problemas con física, es el momento de empezar a prepararte y estudiar porque parte de cálculo y parte de física, déjame decirte que si está pesadita, si es pesadita la parte de cálculo y de física para el examen Exanis-Eneval. En cualquiera de sus presentaciones, cálculo y física sí viene pesadito. Temas para medicina, si vas a aplicar alguna de las carreras de medicina, comprensión lectora, 30 reactivos, redacción indirecta, 30 reactivos, pensamiento matemático, también 30 reactivos, inglés, 30 reactivos y como módulos conocimientos específicos. ¿Cuáles te tocan a ti si vas a aplicar a medicina? 48 reactivos de premedicina. Tú nada más tienes un solo módulo específico que es premedicina, pero yo creo que con ese tienen. Último, temas para la parte de enfermería, comprensión lectora, 30 reactivos, redacción indirecta, 30 reactivos, pensamiento matemático, 30 reactivos, inglés, 30 reactivos y dos módulos de conocimiento específico que son 48 reactivos donde van a estar constituidos de ciencias de la salud y química. Tómenle nota, tómenle captura incluso a esta parte para que ustedes vean, dependiendo de la carrera a la que van a aplicar, cuáles son sus módulos específicos, que creo que es lo más importante. La parte de matemáticas, de comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático, en todas son las mismas, inglés, en todas son las mismas. Lo único que cambia son los módulos específicos, cálculo y física, ingenierías, premedicina, medicina y salud, ciencias de la salud y química para enfermería. Ojo chicos, hay que comenzar a estudiar esta sección ya de los conocimientos específicos para su examen de admisión. ¿Cómo pueden aprovechar para poder estudiar cada una de estas áreas? Matemáticas, pensamiento matemático, la parte de cálculo física, ciencias de la salud, premedicina, todos estos conocimientos específicos, ustedes los pueden estudiar en univetas.com. En nuestra plataforma tenemos el curso de preparación para el examen y dos de Ceneval donde los ayudamos a prepararse al 100% en todas esas áreas. Si tú tienes problemas con pensamiento matemático, redacción indirecta, lectura, cálculo, física, premedicina, química, ciencias de la salud, no te preocupes. En el curso nosotros te preparamos en todas las áreas básicas y de acuerdo con la carrera que vayas a aplicar te vamos apoyando en las zonas específicas, en los módulos específicos, con la preparación en todas y cada una de las áreas. Física, la parte de cálculo, la parte de ciencias de la salud, la parte de pensamiento matemático, redacción indirecta, en todas las áreas te preparamos con nuestro curso en univetas.com. Y si quieres entrar, aprovecha ahorita a visitar univetas.com, googleanos y vas a encontrar toda la información. Si tú te inscribes ahorita, tienes acceso a cualquiera de estos grupos que están próximos a comenzar y tan solo puedes inscribirte dándole clic al botón rojo y listo. Tienes acceso a clases completamente en vivo, simulacros, 16 módulos de estudio que ahí vienen estos precisamente para la naval, más de 200 horas de clases grabadas, así como 10, más de 10 horas de clases en vivo durante la semana y nuevos materiales y contenidos actualizados. Vayan, aprovechen chicos, el contenido del curso está perfecto para que tú puedas prepararte en todas las áreas y lograr ese aspirante, al menos en esta fase preliminar, en este examen académico, lograr pasarlo sin ningún problema, ser de los más altos en esta convocatoria y lograr esta fase preliminar. Ahora, ya sabemos qué va a venir en tu examen, ya sabemos cuáles son los reactivos, ya sabemos cómo puedes estudiar para tu examen de admisión, ahora pasamos a la parte de comunicación a fase definitiva. Ya pasaste todo el proceso de registro, ya aplicaste tu examen, lograste quedar estudiando, obviamente, con nosotros y una vez que ya completaste todo este proceso de admisión y ya te dijeron que lograste tener ese puntaje máximo, ahora viene el día en el cual te van a informar que ya pasaste la fase preliminar y cuando te van a informar la parte de la fase preliminar, el 23 de mayo. El 23 de mayo te van a decir si realmente ya pasaste esa fase y ahora vas con la definitiva o de plano, ahí se quedó tu sueño de estudiar en la naval. Pero yo sé que muchos de ustedes o todos ustedes que están viendo ahorita este videíto van a lograr esa preparación. ¡Ojo! Ustedes, cuando ya les informen que hayan pasado esta fase preliminar y hayan pasado a la fase definitiva, entonces tendremos que tener en cuenta los siguientes elementos. Instrucciones y material complementario, comunicación de fase definitiva. La calificación que obtengas en tu examen Ceneval es determinante para que seas seleccionado para continuar con tu proceso de fase definitiva. Otra vez, importante, tu examen académico. Si pasas a la fase definitiva se te comunicará por oficio. En caso de no resultar seleccionado, también se te comunicará oficialmente. Entonces, pases o no pases se te va a informar, ¿de acuerdo? Oficialmente. Estudios médicos de gabinete y laboratorio. Una vez que hayas recibido la comunicación oficial de que continúas participando en la fase definitiva, deberás proceder a realizarte los exámenes médicos estipulados en el anexo A. Igual, si quieren ustedes información sobre estos exámenes médicos, déjenlo en comentarios y con gusto les traemos ese videíto de información sobre estos exámenes médicos. Presta atención a todas las consideraciones que allí especifican para que de no cumplir con ellas podría ser excluido del proceso de selección. Esta parte de los análisis y estudios médicos hay que tener mucho cuidado porque si en dado caso no pasas alguno, también ya puedes quedar excluido. Fase definitiva, ya te informaron que estás en la fase definitiva, ahora vamos a ver qué procede. Aspirantes a ingenierías, que ya vimos en la unidad de Veracruz, del 16 al 22 de junio de este mismo año. Este es tu periodo para que tú vayas a este proceso de fase definitiva. Aspirantes a medicina y enfermería. Su proceso de fase definitiva es del 23 al 29 de junio. Primero los de ingenierías y luego los de medicina y enfermería. Perdón, y enfermería. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú ya pasaste a esta fase definitiva, fíjate en esto, fase definitiva en la Honorable Escuela Nacional Militar, con sede en Antón Lizardo, Veracruz. Dice, los aspirantes que resulten seleccionados en estricto orden de prelación de acuerdo con las mejores calificaciones en el examen académico serán convocados a la heroica Escuela Naval Militar para sustentar las evaluaciones médicas de capacidad física y psicológica permaneciendo internos durante siete días. O sea, que ya es como tu spoiler, tu cáliz en cuanto a ver cómo va a estar ese internado dentro de la universidad. ¿Dónde se les proporcionará alimentación y alojamiento sin costo? Ojo y dato valiosísimo. Cuando tú estés en la estancia, cuando estés internado durante esta fase definitiva, ellos mismos te van a proporcionar la parte de alimento y alojamiento. Pero el proceso de moverte, el proceso de llegar a la Honorable a la Escuela Heroica Militar, tienes que hacerlo por tu cuenta. Tanto el transporte de ida como de regreso, eso va por cuenta tuya. Ellos se encargan de alimentación y de alojamiento. Dice aquí también, los aspirantes deberán cubrir los gastos de transporte de ida y vuelta, debiendo llevar en su equipaje comprobante de registro de aspirante, no olvides el documento, no vayas a ir a la escuela y que al final no lleves ni siquiera el comprobante de que ya quedaste en la parte del examen, el oficio de aceptación para participar en la fase definitiva, examen de laboratorio clínico y de gabinete que se especifican en el apartado A, tres juegos de ropa de civil, ropa de deportes, traje de baño, correo de natación, toalla de baño, útiles de aseo personal, sandalias y tenis y por último la cartilla de vacunación. Así que, chicos, si ustedes pasan, que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a pasar a esta fase definitiva, hay que tomar en consideración estos puntos importantes. Al igual pasa lo mismo con la sede en Altón Lizardo de Veracruz, es en este caso, dice, para los aspirantes que resulten seleccionados en el estricto orden de prelación, las planificaciones en el examen académico serán convocados al Centro de Formación y Capacitación de Armada de México para sustentar la evaluación médica de capacidad física y psicológica permaneciendo internos durante siete días, donde se les proporcionará también alimentación y alojamiento sin costo. Mismas observaciones, la parte de los utensilios que tienen que llevar, la parte de la ropa, la parte de los detalles y también la cartilla de vacunación, así que eso es importante. Creo que la mayoría de las escuelas o en todas las escuelas les dan esta pequeña relación de lo que tienen que llevar y sobre todo cuántos días van a permanecer y sobre todo que el alojamiento y la alimentación es por parte de ellos, pero el transporte de ida y vuelta es de ustedes. ¿Sale? Igual pasa con la unidad en la Alcaldía Coyocan, Ciudad de México, todos los que vayan a quedar en el pase de fase definitiva van a estar durante tres días para también pasar estas pruebas físicas, psicológicas y médicas y también tienen que presentarse con estos elementos al momento de estar en esta fase definitiva. Ahora, fase definitiva, ¿en qué consiste? Un resumen, ¿en qué consiste esta fase definitiva? Número uno, la evaluación médica. Esa evaluación médica son los exámenes del laboratorio clínico del gabinete que tú debes de llevar y que están en el apartado A de la convocatoria. En caso de no llevar tus estudios completos, no se te permitirá el ingreso a la fase definitiva. Cuidado, cuidado, que todo el esfuerzo que ya han hecho hasta este punto, que es el examen, el registro, todo, incluso el gasto de los análisis clínicos, que no sea en vano. Tengan en cuenta todo el listado de los análisis que deben de llevar para que no sean excluidos. Evaluación física. Llevar camisetas, short, traje de baño, personal femenino de una sola pieza. Su traje de baño tiene que ser solamente de una sola pieza. Gorro, gafas y tapones de oído para natación, toallas, sandalias y tenis. Ya que hay que, varias habilidades que hay que comprobar. Y por lo último, evaluación psicológica. Una fotografía de tamaño infantil a color, bolígrafo de color azul, memorizar y tener a la mano tu número de registro, eso es importante, el cual se encuentra en tu oficio de aceptación a la fase definitiva. Importante, aprenderse el número de registro y traer tu fotografía a color tamaño infantil. Ese es el resumen de la fase definitiva. Ahora, ojo, dentro de esta fase definitiva también te van a hacer una observación o un análisis médico. Es la parte de la evaluación médica. ¿En qué consiste? Determina si te encuentras clínicamente apto o no apto para realizar las actividades deportivas y militares inherentes a tu formación. Incluye evaluación del índice de masa corporal. O sea, si te quisiste ver vivo durante todo el proceso y dijiste, no, yo sí tengo el índice de masa corporal, cuando llegues allá te lo van a confirmar o van a revisarlo para ver si es cierto. Así que, aguas. Esta valoración se llevará a cabo por una comisión de médicos especialistas del Servicio de Sanidad Naval y sus diagnósticos serán inapelables. O sea, ellos mismos, los médicos que están ahí van a revisarlo y sin dado caso ellos dicen, no, ni modo, no vas a poder ni siquiera decir, oiga, pero, órale, vámonos. ¿Ok? Si el médico diagnostica alguna observación en tu salud que ponga en riesgo tu integridad física, no podrás realizar la evaluación de capacidad física. Se te recomienda puntualmente consultar los padecimientos médicos del apartado B y realizarte un examen médico general previo a la fase definitiva del proceso de selección para descartar que tengas algún padecimiento que sea impedimento de ingreso a los establecimientos educativos navales o bien, en caso de que se te presente un padecimiento corregible, lo subsanes oportunamente. Entonces, prácticamente esta sección médica no hay de otra. O cuidas o te cuidas o vamos a estar en problemas al momento de que vayas a esta evaluación médica, chicos. Seguimos. Además de la evaluación, en esta parte de la evaluación de capacidad médica o, bueno, la evaluación médica que sigue en la segunda fase que es la parte de la evaluación de capacidad física. Una serie de retos, una serie de pruebas que tienes que tú acreditar que es en la parte de capacidad física. No sé cuántos de ustedes podrán lograrlo, pero mis respetos a todos los que lo logren. Tiene la finalidad de verificar que poseas la condición física atlética acorde a tu edad y a las exigencias de la rutina naval, determinado si te encuentras apto o no apto. ¿Y cuáles son? Bueno, carreras de resistencia, carrera de 5 kilómetros, puntaje máximo 25 minutos y un puntaje mínimo de 60 minutos. Abdominales, puntaje mínimo 20 minutos y puntaje máximo 30 repeticiones. Lagartijas, puntaje mínimo 20 minutos y puntaje máximo 30 repeticiones. Yo creo que aquí en esta parte hubo algún detalle, debe haber dicho repeticiones, pero ya lo estaremos identificando después. Sentadillas, puntaje mínimo 20 minutos y puntaje máximo 30 repeticiones. Natación, puntaje mínimo 35 metros y puntaje máximo 50 metros sin interrupción en cualquier estilo. Flotación, mínimo de 5 minutos, máximo de 10 minutos. Fuerza de brazos, únicamente para personal masculino de 2 a 5 repeticiones, suspendido en barra horizontal y prueba de valor. El aspirante tiene la opción de realizarla de manera voluntaria. La prueba de valor, ahora sí que, te dan chance, a ver si sí o no. Ya serán los más valientes los que se animen. ¿Y en qué consiste esta prueba de valor? Salto de la plataforma de 5 metros hacia la fosa de clavados. Así que, vayan practicando algunos de ustedes si quieren aprobar esta prueba de valor que, bueno, va a ser opcional, pero si ustedes quieren aventársela, pues éxito, que les vaya muy bien. Ahora, fase de capacidad física, check. Fase de médica, check. No nos falta la evaluación psicológica. ¿En qué consiste esta evaluación psicológica? Su objetivo es verificar que poseas las características de personalidad y rendimiento intelectual que posibilite tu adaptación al medio naval militar. Recordemos que en este tipo de escenarios y sobre todo en este tipo de profesiones, pues van a requerir una fuerza mental, híjole, de un alto nivel para soportar incluso varias inclemencias, climas, situaciones, contextuales, o sea, todo este tipo de situaciones tienen que ustedes tener esa fortaleza mental, determinando si cubres perfil o no cubres perfil para ingresar a un establecimiento educativo naval. Valoración psicométrica, es una evaluación, un pequeño examencito sobre cómo está esta parte psicométrica y la entrevista personal que tengas con el mismo personal dentro del establecimiento educativo naval. Así que, esta sería la tercera fase. Y si en dado caso, tú ya apruebas todas estas tres fases, entonces prácticamente estás del otro lado, ya estás con un paso dentro de la universidad naval, pero antes de eso, va a haber un proceso de evaluación y un proceso de revisión para ver si sí o no vas a ser acreditado. Los aspirantes que deseen retirarse antes de terminar sus exámenes en la fase definitiva podrán hacerlo siempre y cuando, número uno, en caso de ser menor de edad, sus padres se presentan a recogerlos en las instalaciones del centro de evaluación de fase definitiva o previa por roburación vía telefónica autorizando su retiro. El mayor de edad no requiere cubrir el requisito anterior. En ambos casos, los aspirantes elaborarán una carta renuncia en la que expongan los motivos de su decisión deslindándose de toda responsabilidad a la institución a partir del momento en que abandonen, perdón, en que abandonen el establecimiento educativo naval. O sea, si tú quieres retirarte sin ningún problema después de que salgas del establecimiento naval ya no eres responsabilidad de la institución. El proceso de selección de aspirantes para ingresar a los establecimientos del sistema educativo naval está sujeto a procedimientos de carácter institucional y solo serán aceptados aquellos aspirantes con mayor calificación aprobatoria y que cubran el perfil de los exámenes médico-físico y psicológicos con base en las vacantes de los establecimientos educativos navales. ¿Qué significa esto? Que no solamente va a ser el proceso de admisión en el examen académico, no solamente va a ser la parte de la prueba en definitiva que es médica, la parte psicológica, la parte física, sino que también haya espacio, que haya suficiente oferta y demanda en las instituciones, en los establecimientos educativos navales para que tú puedas aplicar y quedar seleccionado. Así que te espera un gran reto, pero estoy seguro que lo puedes lograr y tienes la condición y todas las características para poder lograrlo. Así que vamos a darle con todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el calendario de proceso para este 2024? ¿Cuáles son las fechas importantes que debes de considerar para este proceso de admisión? Vamos a verlo. Entonces, calendario para el proceso de admisión 2024. ¿Cuáles son las fechas importantes? Número uno, registro en línea. ¿Cuándo? Del primero de enero al 10 de marzo. O sea, tú ya ahorita, ya, 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 ve y regístrate, aprovecha. Si estás en estas fechas, aprovecha y regístrate. Registro del aspirante en el CIRCA web. ¿De acuerdo? Número dos, examen Ceneval. Domingo 21 de abril, aspirantes con folio Ceneval sustentan su examen de admisión. Esto es uno de los pasos más importantes porque si no logras este paso, no vas a ir a lo demás. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que estar listo en todas las áreas que vienen en el examen. Recuerda los módulos específicos. ¿De acuerdo? Estudia, prepárate, tú lo puedes lograr, pero hay que prepararte y lograr este punto importante. El número dos es uno de los más importantes. Sin él, no pasas. ¿De acuerdo? Número tres, consulta base a fase definitiva. Consultas el jueves 23 de mayo. Vas a poder consultar si quedaste o no quedaste en la fase definitiva. Recuerda, eso no significa que ya estás dentro. Significa que vas a aplicar las siguientes evaluaciones. Publicación de resultados en el sitio web de la UNINAF. Siguiente. Cuatro. Fase definitiva. ¿De cuándo a cuándo? En la Escuela Nacional Militar, del 16 al 22 de junio para ingenierías y del 23 al 29 de junio para la parte de sanidad naval, medicina y enfermería. y en la Censis del 10 al 12 de junio, de acuerdo con la unidad a la que vayas a aplicar. Y por último, consulta si cubres el perfil o no cubres el perfil. O sea, si quedaste o no quedaste. ¿Cuándo vas a saber esta última, última, última fase de saber si entraste o no a la Universidad Naval? El martes 23 de julio. ¿Sale? Publicación de resultados en el sitio oficial de la URINAF. Esa es la última fase en la que se dan los resultados de si fuiste una persona que cubrió o no cubrió con el perfil. Y por último, el 5 de agosto de este mismo año, tú ya estarás ingresando a la parte de los resultados aceptados a los establecimientos educativos navales. Este es el calendario del proceso de admisión para la naval en este 2024. Tómale captura. Tómale captura. Checa las fechas. Fíjate en los puntos importantes que acabamos de analizar para que logres ese aspirante seleccionado en la naval. Ahora, aspectos importantes a considerar. ¿Cuáles son aquellos aspectos importantes a considerar, chicos? Número uno, solo en caso de ser aceptado como cadete, o sea, que ya hayas pasado toda esta gran gran odisea de pruebas, de esto, de aquello, exámenes, médicos, todo, solamente cuando ya se haya confirmado que eres un cadete, tendrás que hacer una cuota voluntaria o bueno, cuota de recuperación que consta de 900 pesos, 900 pesos nacionales, quedando exentos los siguientes, solamente no pagarán aquellos que tengan las siguientes condiciones. Número uno, exentos hijos de militares en servicio activo, retirados o fallecidos, exentos los miembros de la Armada de México y exentos hijos de oficiales y capitanes de la Marina Mercante Nacional. Así que ellos, los tres casos que son prácticamente los miembros que están activos, la parte de los hijos militares y los hijos de oficiales son los únicos que están exentos de este pago de 900 pesos. Todos los demás, cuando sepan que son cadetes, hay que dar esta cuota de recuperación que son estos 900 pesos. ¿Vale? Y ahora sí. Chicos, si ustedes van a aplicar a este examen de la Naval, los invito al evento que tendremos nosotros en univetas.com donde estaremos trabajando con las nuevas preguntas Exani post 2024. Estas nuevas preguntas Exani post 2024 te van a dar a ti la ventaja, te van a dar a ti el plus para que cuando vayas a presentar tu examen académico sepas qué es lo que va a venir en tu examen, de qué va a tratar, cómo vamos a resolver el ejercicio o los ejercicios de las diferentes áreas y no solamente de pensamiento matemático, redacción indirecta y lectura, no, de todas las áreas. ¿De acuerdo? Ahora, estaremos nosotros recibiendo estos ejercicios que son 40 reactivos completamente durante 4 horas, chicos, 4 horas donde ustedes ya van a prepararse el 100% para su examen de la naval. 4 horas de clases en vivo se resolverán esos 40 ejercicios, temas para el examen Exani, que es justamente el que aplica la naval. ¿Cuándo será este evento? El evento será este 28 de enero, ¿sale? El evento será este 28 de enero a partir de la 1 de la tarde horario de la Ciudad de México. Pero, ojo, importante, no todos van a estar en el evento. ¿Quiénes van a estar en el evento solamente? Aquellos que vayan ahorita mismo a la página de univetas.com Busquen esa parte de Exani, nuevas preguntas o incluso en la descripción de este videíto, ahí ya va a estar el enlace de estas nuevas preguntas y que se registren. No olviden registrarse. Al entrar a la plataforma, al entrar a la página, ustedes van a ver este pequeño registro, lo único que hay que poner nombre, correo electrónico, número telefónico y con eso, con eso la arman para que ya estén dentro de este evento. Recuerden, cuatro horas, 40 ejercicios del Exani 2, las nuevas preguntas que tú puedes encontrar en tu examen de admisión. ¿Y de qué son las preguntas? ¿De qué son las preguntas? Veamos, número uno, matemáticas, con el profe Tokski a partir de la una de la tarde, el área, a lo mejor muchos van a tener ese pendiente de, híjole, sí, voy a tenerla bien, voy a hacerla bien o no, en la hora de mi examen de admisión, ahí está, matemáticas la pueden utilizar. Profe Maddy se va a encargar de la parte de redacción indirecta, ¿de acuerdo? Redacción indirecta y profe Nayeli se va a encargar de las dos áreas que ustedes van a necesitar si van a aplicar a medicina o enfermería, que es la parte de ciencias de la salud y la parte de premedicina, chicos. Así que, ya saben, ¿quieren estar en este evento? Tan solo, vayan al enlace de nuestra bio, vayan al enlace de la descripción de este videíto y regístrense para que puedan ingresar a este evento este próximo 28 de enero y mientras, hay que ir completando su proceso de registro a la Universidad Naval. Recuerden, si quieren entrar al curso de preparación, al mejor curso de preparación para este examen del Cineval, entonces vayan a univetas.com. El curso está próximo a comenzar, chicos. Estamos a nada de comenzar nuestro próximo curso, así que vayan a univetas.com, revisen la información, inscríbanse y vamos a prepararlos para este examen de la naval. Aquí tenemos los detallitos, aprende todas las áreas, todas las áreas de la naval, la parte de cálculo, la parte de física, habíamos visto la parte de química, el módulo específico de química, el módulo específico de ciencias de la salud, todo está incluido en este curso. No tienes que buscarle más, no tienes que tomar dos o tres cursos para poder prepararte a Lexani, no, con uno solo. Tienes la preparación de pensamiento matemático, redacción indirecta, lectura, la parte de inglés, la parte de los módulos específicos en un solo curso. No tienes que esperar hasta el 29 de enero, tú puedes ahorita ingresar y tienes acceso a los diferentes cursos que se van a ir abriendo. Solamente tienes que hacer una sola aportación o un solo pago del curso que son esta cantidad. Ahorita aprovecha porque está un descuento, así que si vas ahorita a la plataforma, le das al botón rojo de inscribirme al curso, con eso vas a poder ya ingresar al curso de nebetas.com y haciendo este pequeño pago. Ojo chicos, no desaprovechen la oportunidad. El curso está preparado para que ustedes puedan lograr ese aspirante asignado y sobre todo antes de esa fecha del 21 de abril, que recuerden que es la fecha de su examen de admisión. Si ustedes se inscriben ahora mismo, ahorita mismo, les aseguro que su preparación va a ser la suficiente para que puedan cursar ese examen, lograr esa meta de ser de los puntajes más altos y lograr esa fase preliminar en su proceso de admisión a la naval. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, aquí está la parte del curso y si a ustedes les late, pueden también utilizar el código, el código de descuento que también es el código profe Damián, ¿sale? Y el código profe Damián también lo pueden utilizar, se los voy a dejar ahí en el chat también, el código profe Damián para que ustedes puedan aplicar a este examen. Déjenme ver si hay algunos comentarios, algunas duditas que hayan surgido durante este proceso del live, si no, entonces, hasta aquí terminamos, chicos, hasta aquí terminaríamos entonces con este, con este, con este, con este live. ¿Todo bien? ¿Todo por el momento todo correcto? Díganme ustedes si todo bien hasta el momento, chicos, y cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, déjenla en comentarios. Hay algunas áreas que no se alcanzaron a ver en este en vivo, como la parte de los documentos A o de los documentos A, B y C, que está relacionado con la parte de los estudios clínicos y también con la parte de los padecimientos, así como también el esquema de vacunación. Si ustedes quieren información sobre esto, déjenme en comentarios si quieren, si quieren que haya, que haya esa información en otro en vivo. Se los traigo con muchísimo gusto y próximamente estaremos por acá. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos. A darle con todo a la naval y ustedes van a lograr ese aspirante asignado. Nos vemos en un próximo en vivo y a darle con todo a la naval. Hasta luego. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!